¿El puto Rack con full cooldown tiene nada más que 6 segundos de cooldown en el 1? Cuidado, eh. Vale. Vamos aquí al push. Supongo que el early lo ganaremos de paliza. Y a ver qué tal. Vale, bien. Mira que he blinqueado, loquete. Mira que he blinqueado, tío. Me ha puesto un combate... No sé, un arquero, supongo. A ver si llego para el red al menos. Vale, bien. Todo en orden. Todo en orden, todo en orden. Hoy no hay reto, por cierto, Miguel. Puedes vivir tranquilo hoy también. Oh, mierda. Me quería hacer este y va a quedar. Forge. Vale, vamos para base ya. Muchas gracias. No sé si lo mato a una ulti. Si tuviera el bankroll, maybe, ¿no? Media hora para tirar el 1, tío. No lo tires el 1, brother. No lo tires. Sigue limpiando básicos, tío. No te preocupes. Escalofriante, tío. Hoy la ludopatía se juega en el skin club. A ver si lo puedo matar. A ver cuánto me quita con el 1. Creo que se está subiendo la torreta. Ah, pues no. Estoy subiendo el 1. Vale, bien. No sé si lo mato de un 2-1, la verdad. Vaya. Bueno. Ulti al aire. Me sirve. Vale, perfecto. Voy a subirme el 2 antes que la cura porque si no se está subiendo la torreta no me sale rentable, creo. Vale, vámonos. Vamos a pillar el tifón. Y luego ya pillaré Genji y el Kronos. Pelada histórica, eh. Con el 1. Qué duro, tío. Vaya hostión. Voy a dejar que se pide su blue. Se va a hacer medio el mío. Vale. Vamos a wave. Vamos a hacer metrullito. Vamos a hacer red. Vamos a hacer metrullito. Vamos a hacer metrullito. Vamos a hacer metrullito. Muy bien. Esto para mí. Vamos a hacer metrullito. ¡Hostia, lo que le he quitado! A ver Perfecto No sé por qué el tío estaba pillando ese passing, pero... ¡Me sirve! El puto uno quita lo mismo que la ulti, ¿eh? Es una locura 700k players en el PUBG Picha, el PUBG sí que está muerto, tío Y tiene 700k players Imagínate en Mike ¿Qué quieres, jugar o qué, Miguel? Esta ventaja perturbadora Ah, pero no quiere jugar ¡Joder! Vaya hostia me ha dado, ¿no? Prefiero CS Yeah Ah Joder Joder Uff Ah, pavos, tío Pa' un ping que me toca con una build normal Rasta OP en duel, sí OP, OP, OP Sí, eso mismo estaba pensando yo Vale, Mercurio Uy, ataque speed, por favor, ataque speed Bueno, me sirve, me sirve, me sirve En fin Supongo que podremos ganar el matchup Vamos a hacerme unas beats Vaya Vale, muy buen speed Pensaba que iba a tirar beats Pero bueno Prefiero guardar para mi ulti, supongo Con la shard lo mataba, no confía en este Yo creo que no Va a ser aquí nox No, mentira, mentira Son cutting Vale, vámonos Vamos a pillar esto ya Hostias De nuevo Estoy jodido No me puedo hacer nada de defensa Me hago la Relic Dagger Con Witchblade O sea, no hay ningún ítem de defensa Que me pueda hacer Estoy jodido Ahora sí que me toca hacer el Equinox Por cojones Vale, bien No sé si lo puedo matar Perfecto La verdad que me ha jodido bastante La La Hitbox del 3 Mejorado Moment speed Hostia Verdad Huge Qué buena Qué buena Miguel Buen vacío Tío Menos mal que tengo aquí a mis abogados Para buscarme los vacíos legales Huge esa, eh Miguel Huge Para que no sea full trampa Voy a hacérmelo Voy a hacerme de Del tirón El amarillo Y no me la guardo para el final Esa es buena, eh Miguel Muy buena Muy buena Te he visto potente Te he visto potente Necesito ya mi Calis Porque esto no lo buchea Ni el Tato, tío No sé si lo puedo matar Fuck Me mata un 3 Ah, qué asco, tío Qué mal, qué mal, qué mal No me tenía que haber comido esa ulti Esa Esa trampa Tiene Puta Bueno Tendrá ulti Supongo para defender esta red Voy a pillarme a este Por si acaso Vale, bien Joder Vale, perfecto Buen daño ahí Muy buen daño, de hecho Demasiado daño, ¿no? Tendría que tener cuidado ahí Con las putas trampas Si me comía una, me moría Vale, esto para mí Vamos a hacer el breastplate ya Y ahora nos da movement speed El breastplate este Vamos a limpiar una wey Y lo vamos a pillar del tirón ¿Hay algún crítico que me dé movement speed? ¿El demon blade Da movement speed? Puedo hacer una ligera crítica ¿A quién? ¿A mí, Monchito? El boomerang Boomerang speed Correcto Muy bien, Monchito Pero es a mí la crítica o no, Monchito Si es a mí no puedes No me gusta Que me critiquen Vale, bien Vamos a hacer cofres Bueno Vámonos Vámonos Claro, me va a tapir for sure Sin defensa es complicado Aguantar un mercurio La verdad Complicado de cojones Mira que no llevo ni críticos A ver si puedo Pokear aquí la torre Hostia Han censurado al Monchito Vale, nice Censurado por saber demasiado ¿Pero qué es? Ahora lo voy a leer Pues que amarillo No da boomerang speed En duel Porque solo da boomerang speed Cuando consigues cuatro Estas físicos Y cuatro mágicos No jodas O sea que Estoy haciendo trampa Por culpa del Miguel Yo lo sabía Picha Lo peor es que Yo también O sea ¿Por qué cojones? Bueno Ahora me lo vendré O sea O sea Lo sabía Pero no lo había pensado ¿Sabes? Y lo peor es que Me darán una mierda A ver 1900 ¿Me cago en los muertos? He dicho que si la crítica Era a mí Monchito Que te la podías meter Por el culo Que no me gustan las críticas Este tiene que llevar defensa O algo, ¿no? A espectro Te llevaré a hacer una kill Por eso hay que reiniciar Ahora mismo reinicio Joss Espérate Le doy F6 Y reinicio ¿Vale? Joder Pensaba que iba a ultear ahí El pavo A ver si me ultea aquí ¿Dónde va? Se des un pedazo de muerto Ay, ay, ay Porque me está pegando A través de los minions Buah Me da tiempo a tirarlo For sure, ¿no? Ah, no Joder Joder Es muy útil el espectro ¿Eh? Nada se vio para una mierda El espectro Pero para una mierda Huge Bueno, a ver Ha habido un poquillo De misunderstanding aquí Pero bueno Creo que la partida La partida la vamos a ganar igual Por tanto La voy a subir igual Joder Coméis los huevos La partida la vamos a ganar igual 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 La partida la vamos a ganar igual